Hola, yo soy tu profesor en reemplazo por estos días en que estás en tu casa protegiéndote y protegiéndole a tu familia. Empecemos la clase de hoy que es sobre el medio natural y salud. Sí, tenemos una imagen que podemos observar acá a mi lado de un niño lavándose las manos. Se está lavando las manos, tiene jabón, también le podemos ver acá al lado la misma cosa una niña haciendo espuma con las manos y de eso se trata nuestra clase de hoy, el lavado de manos, la higiene. Y yo te pregunto algo, ¿por qué es tan importante lavarse las manos? ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? No una vez, sino tres veces o mucho más al día. Resulta que nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo es algo muy valioso, de lo cual tenemos que protegernos, sí, tenemos que protegernos y cuidar de las bacterias, de los virus, de los microbios. Por eso es fundamental, es muy importante que el aseo personal, que vos te estés lavando constantemente las manos, ¿sí? Bueno, tengo un ejercicio para vos, tengo un ejercicio para vos en la hojita, ahí que tenés en tu casa, ahí contigo, donde figura cuatro momentos en los que uno tiene que lavarse las manos. ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Sí? A ver, a ver, piensen, piensen un poquitito, cuál puede ser un momento en que debo lavarme las manos, a ver qué estoy escuchando, qué estás diciendo, ¿cómo? Sí, al despertarme, sí, muy bien, muy bien, al despertarme, también, sí, antes de comer, antes de desayunar, muy bien, muy bien, antes del almuerzo, después de tocarle a tu mascota, sí, después de correr, de una actividad física, perfecto, muy bien, después de tocar cualquier cosa dentro de tu casa también, el picaporte de la puerta de tu casa, de tu portón, la computadora, la mesa, la bicicleta, tu guitarra, tu instrumento musical, cualquier cosa es mejor, es muy importante lavarse las manos, muy bien, vamos para el último ejercicio que ustedes tienen ahí, que vos tenés en tu hoja, que habla sobre, tengo acá siete palabras, ¿sí? Ahí podés leer, dice, cara, manos, baña, jabón, agua, alcohol, en gel y casa, tengo tres oraciones, ¿te ayudo? ¿sí? Podemos hacerlo, a ver, la primera dice, Juanita se levanta a la mañana para ir a la escuela, se, se, a ver, se, baña, muy bien, muy bien, se baña, ¿cómo continúa? Y con ayuda del, ¿qué puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver, muy bien, con ayuda del agua, ¿sí? Se limpian las manos, perfecto, vamos al número dos, vamos al número dos, dice, cuando sale con su mamá o su papá a la calle, lleva una botellita de, a ver, a ver, una botellita de, ¿qué puede ser? Alcohol en gel, muy bien, no pueden salir sin su botellita de alcohol en gel de la casa, perfecto, me parece muy bien, para desinfectarse, ¿qué cosa? Las manos y la muñeca, es importante que nos lavemos, que nos desinfectemos hasta la muñeca, vamos al número tres, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Juanita se lava constantemente las, ¿qué puede ser? Las, muy bien, las manos, perfecto, utiliza el alcohol en gel cuando regresa a su casa, muy bien, espero que hayas aprendido algo con la clase de hoy sobre el aseo personal y por sobre todo, más todavía en estos tiempos en que estás en tu casa, la importancia de lavarse en todo momento las manos, ¿está bien? Nos vemos próximamente y hasta luego. Chao, chao.